Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Bueno, estamos en Belén, en Matuspana. Este es un albergue para proteger y darle alimentos y curar a la gente que está sufriendo por las inundaciones. Ella es la coordinadora de este albergue. Es muy importante porque se está trabajando de manera conjunta. Las autoridades civiles, los promotores de salud del Estado, los siervos de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, protección civil y el Ejército. Y lo mejor es que estamos sumando voluntades, esfuerzos, recursos para apoyar con el gobernador del Estado de Tabasco. Este es una, pues, ¿cómo le podemos llamar? Un dispensario, ¿no? Un dispensario, un botiquín. Para los que están aquí albergados, también agradecerle mucho a la gente porque están donando medicinas y están donando víveres. ¿Qué pueden, tú, qué puedes decir? Explica qué estamos haciendo. Ok, pues, principalmente aquí tenemos las donaciones de Sedena. La comunidad igual nos apoyó con víveres, que al principio nos apoyaba con lo que era la comida para las personas. Igual a empresas particulares también nos donaron y, pues, en este lado. Y Secretaría de Salud, que igual nos apoyó mucho con los medicamentos y, pues, con médicos, no es que nada. ¿Y ahora la comida? La comida. En este momento, Sedena es la que nos proporciona la comida. Las mismas comidas nos está proporcionando esto. Entonces, en este momento, ya la comunidad gobierna nos está trayendo porque ya encontramos con esto. Sí. ¿Y cuántas personas están en el albergue? Tenemos 147 personas en total. ¿Esta es una escuela? Sí, esta es una escuela. Es una escuela primaria. ¿Primaria? Sí. ¿Y los medicados están aquí, en este albergue? ¿De dónde son? Ok, principalmente, ¿dónde es? De Arroel Castaño, de La Josefa y de La Colosio. De Macuspana, de la Cabecera. De Macuspana, exactamente. Bueno, pues, eso es lo que queremos mostrar. Sí.